Son las horas previas a que arranque la décima edición del Tour de San Luis. Afortunadamente tuvimos la bendición de encontrarnos a la selección mexicana que va a salir a entrenar. Ellos también están con muchos kilómetros de preparación para llegar a cumplir con este nuevo uniforme, por cierto que están estrenando los chicos, estarán entrenando hoy por allá por el potrero de los Funes. Y este día también se hicieron presentes los grandes en la conferencia de prensa que se hizo, en donde los protagonistas hablaron acerca de las expectativas y de cómo se presentan para esta décima edición. Después de la vuelta a España descansé bastante bien. Luego comenzamos un tipo de preparación, hacemos gimnasio, hacemos piscina, caminamos un poco por la montaña. Entonces, pues días diferentes, donde hemos un aproximado de un mes de ese tipo de preparación. Y ya las últimas dos semanas de ese mes comenzamos en bicicleta, algo en bicicleta de montaña, luego en bicicleta de ruta, hasta que finalizamos. Es una preparación que he venido haciendo desde hace muchos años y me ha funcionado, por lo cual no hemos intentado cambiar. Sí, es un nuevo año, me siento bien y bueno, a encarar este nuevo desafío con todas las ganas y con toda la ilusión que trae esta nueva carrera. Es lo que era la preparación para este tour, pero bueno, creo que ya estoy del todo recuperado y espero hacerlo bien. El año pasado tuve la posibilidad de prepararme y enfocarme en el Tour de San Luis y así poder hacer una excelente carrera. Que me abre las puertas al World Tour, entonces ya luego decido enfocarme más en la ruta, porque creo que puedo tener también un futuro. Entonces la decisión es seguir trabajando más fuerte en la ruta y esperar de aquí a los Juegos Olímpicos a ver qué pasa. No, no, seguramente para mí es un buen inicio a partir de aquí al sur de San Luis y también para probar la condición. Vengo de un inverno muy bueno, hemos hecho un buen trabajo con toda la squadra y no sé realmente cómo será la mi condición, entonces tendré un modo de probar aquí en esta carrera y cómo responderán las ganas. Sí, estoy aquí por el tercer año y antes de dos años hice, creo que dos veces al segundo o quizás, no sé, no sé, nunca gané. Y este año quizás puede ser diferente, pero veremos. Todavía la carrera es en Januar y luego tenemos que ver porque es un nivel muy buen de las ganas de aquí. Y de parte de nosotros, de nuestro equipo siempre hemos dado lo mejor, tratar de estar a la misma altura de ellos y este año seguramente no va a ser la sesión, así que desde ya invitarlos a todos que los sigan y que los alienten como todos los años.